...lizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Tenía... no tenía 15 años. Entonces fui como cadete. Se estilaba mucho en la época. Cada comercio, cada... ...tener un cadete para mandado y cosas así. Entonces me incorporo a mí. Y de ahí... ...yo empiezo a... ...a tomar contacto con todas las cosas del canal. Como cadete, como ayudante... ...en la técnica y así. A trabajar, tomar conocimiento mucho rápido... ...de las actividades del canal. Que no eran muchos tampoco en la época. No eran muchos. Había que mover películas, llevar, traer, rebobinarlas en las cabinas. Entonces era necesario personal. Cuando yo llego, era toda novedad. Toda novedad para mí y toda la gente de San Luis. La ciudad terminaba en las cuatro... ...en las cuatro avenidas. Entonces era muy incipiente el conocimiento de la televisión. Muy pobre. Incluso la calidad de la imagen era mala. Así que entonces había que ir sobre la marcha... ...tomando conocimiento, experiencia... ...del manejo de las cosas. El set se manejaba con una sola cámara. No había más. Una sola cámara. En la cabina de transmisión había un mixer... ...se llamaba un sistema donde una cámara tomaba las películas y las diapositivas de comerciales. Y además en el piso había una cámara tomando un cartón que hacía la publicidad. Entonces el operador desde la mesa de control ponchaba la cámara que necesitaba para las comerciales. O el que estaba dando el noticiero. O si no, algún artista que estuviera haciendo algún tipo de actuación. He sido un privilegiado. He sido un privilegiado. Llegar a tan temprana edad a un trabajo de ese tipo... ...conociendo la tecnología. Y después como ya me inserté en el estudio... ...de saber cómo funcionaba una cosa, cómo funcionaba la otra. Y yo estando adentro, o sea, aprender de adentro... Soy un agradecido a Dios de haberme dejado hacer esto que yo hice. Gracias. Gracias.